porque el pollo carvajal hugo carvajal de quien hemos hablado ampliamente en la mañana de hoy a través de estos micrófonos lo que está pidiendo en este momento desde madrid en donde se encuentra detenido es de declarar ante la justicia española por relaciones entre la banda terrorista eta y las farc en colombia esto también como un intento obviamente de frenar su extradición hacia los eeuu y este pues el tema de eta un tema que resulta trascendental en españa al cual pues obviamente le pondrán mucha atención en la audiencia nacional que tiene suspendido en este momento o suspendida mejor la extradición del pollo carvajal a los eeuu que ahora destapa esta carta y es si lo dejan en españa él dice hablará de la relación de eta con las farc vaya que interesante y empieza a negociar no pero igual tendrá que hablar tendrá que hablar aquí en españa o en eeuu o en donde termine en donde termine sí señor